Previo a su primer informe de labores, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, señaló que no buscará hacer cambios en su gabinete. Sin embargo, con la política de hacer corrupción en su administración, estos cambios se darán por sí solos. Yo he sido un político que me ha distinguido por no ser tan tradicionalista, incluso por no seguir cánones añejos y anglicos sojados, que no nos deja nada bueno. Yo no me he esperado al informe, lo que funciona sigue, lo que no ha funcionado, hemos hecho los cambios pertinentes desde antes de ello y si hay que hacer más, pues con toda la propiedad. Ustedes recordarán que nosotros cesamos a dos servidores públicos por no cumplir con los requisitos de servir a la ciudadana guadalupense y ser ejemplos a la ciudadanía guadalupense, no solamente en el ámbito administrativo, sino también moral y social. Yo creo que los cambios deben ser en el momento necesario y no por informes ni por tradiciones. Aseguró que confía plenamente en todo su equipo, ya que es un primer año de administración, se ha logrado mantener una política de austeridad y calidad en el trabajo. De los que hoy están, un desempeño adecuado. Creo que todos han puesto un gran esfuerzo. Lo que hemos generado de ahorro para disminuir la deuda y para que el municipio siga trabajando, si ustedes hoy observan, los servidores públicos ya no se manejan en carros de lujo. Hemos, un ejemplo muy claro, en agosto de 2018, para ser muy precisos, se gastaron, por poner un ejemplo, 15 millones de pesos en gasolina. Eso fue lo que se consumió en un mes, 15 millones de pesos. Nosotros en seis meses es lo que hemos consumido en la administración. Ese ejemplo claro te dice que los servidores públicos hoy son honestos, que tienen probidad, que no se clavan la lana, pues, de la ciudadanía. En ese sentido, aseveró que se ha hecho lo pertinente con la deuda que ostenta el municipio con el Seguro Social, ya que se ha logrado contener, sin dejar de otorgar los beneficios a los trabajadores del ayuntamiento. De mayo de 2017 a septiembre de 2018, de la pasada administración, que rebasa los 180 millones de pesos, y nosotros hemos logrado tener un acuerdo para que no se lastime a los trabajadores, que se pretendió hacerlo en el mes de enero, donde se les iba a quitar todos los servicios del Seguro Social y donde ya no se les iba a prestar las guarderías, la atención inmediata, nada. Pues nosotros logramos hacer un convenio, un acuerdo, donde nosotros estamos al corriente de los pagos de esta administración. También, puntualmente, cada bimestre se deposita lo correspondiente a alrededor, porque varía entre 5 y 6 millones por bimestre, y lo estamos haciendo de manera puntual, y eso ha permitido que siga el servicio a los trabajadores. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Marques.